Hola, ¿cómo estás? Soy Chema Jareño. Bueno, te comparto una información que te puede resultar verdaderamente útil si vas a promover un evento que de alguna manera a nivel internacional va a requerir de que las personas que asistan a este evento puedan sincronizar su zona horaria. Voy rápidamente a compartirte pantalla porque quiero mostrarte una página que es realmente práctica para esto y seguro que te va a servir. Vamos a ver, he entrado por acá, voy a entrar en la página principal, quiero que veas dónde están las cosas. Esta es la página, timeanddate.com. Si entras en la zona de World Clock, lo que vas a tener es la zona horaria de tu país detectada, aquí la primera, en este caso yo estoy cerquita de Sevilla, y son las 5.39. Esta hora en Nueva York se corresponde con las 5.39 AM. Las 23.39 sería para Nueva York, para Londres, para Tokio y sucesivamente con todos los países o ciudades que tienes aquí abajo. Así que las personas pueden rápidamente buscarse. Te explico, acá hay dos desplegables. Estas serían las ciudades mostradas que se pueden seleccionar por cantidad, aunque lo expresa con nombres como capitales, las más populares, populares, de alguna manera populares y una lista extendida. Si tú colocas esta, pues van a aparecer 469 ciudades ahí abajo en la lista. Y además las puedes colocar por, nos vamos a fijar que acá a la izquierda están ordenadas por ciudad, pero si las coloco en vez de por ciudad por país, me va a agrupar por países. Así todavía es más sencillo entender el funcionamiento de la página. Ahí tienes Australia con sus diferentes zonas horarias y las diferentes horas que corresponden a cada zona horaria. Esto sería para compartir este enlace que está aquí arriba. Directamente, este enlace que está aquí arriba es el que puedo compartir para que las personas, si tú le pones un texto por arriba de este enlace que diga si no encuentras la zona horaria en la que te comparto aquí arriba o quieres sincronizar tu zona horaria, usa este enlace y les mandas ese enlace adjunto a tu lista de países donde hayas podido poner los países que son para ti más importantes pero si alguien más que no pertenece a esa lista de países que tú has puesto quiere buscarse, así lo puede hacer. También, y esta es otra funcionalidad de esta página que también te quiero compartir, acá arribita donde pone Time Zones en Event Time Announcer tú puedes entrar y puedes configurar tu evento. Vamos a poner un ejemplo para que lo puedas ver. Esto será el nombre de mi evento y voy a cambiar mayúsculas para que veas que lo respeta. Acá, mi localización, vamos a suponer que fuese, pues sí, Madrid por ejemplo que me encuentro en Madrid, España y que el evento va a producirse el día 1 del mes de diciembre de 2020 lo puedo hacer así o puedo seleccionar por acá 1 de diciembre de 2020 te deja moverte de mes en mes y seleccionar 2 de diciembre para que veas que selecciono con el calendario la hora va a ser las 22 horas de España, 0, 0 minutos, 0, 0 segundos la duración va a ser de 1 hora y 30 minutos, por poner un ejemplo 1 hora y 30 minutos y le voy a dar a Show Results Mira que me muestra el texto acá arriba la persona a la que tú le compartas este enlace que tengo aquí arriba ahora mismo si esto lo copio y lo pego en algún sitio, otro navegador por ejemplo otra ventana, perdón, ahí va, va a aparecer la misma información nombre de mi evento internacional, las personas van a poder ver a qué hora es el evento y una hora convertida a una localidad específica que puedo cambiar desde aquí desde Change Your Location puedo modificar las condiciones del evento, lo que acabo de hacer lo puedo volver atrás, podría volver desde aquí Modify Event, volvería a esto Show Results, vuelvo otra vez porque te quiero mostrar que ahora abajo la lista cambió y ahora se ordenan a la izquierda por País Country y se ordenan por el número de ciudades a mostrar en la derecha exactamente igual que hemos visto en la otra ¿ok? Bueno, creo que esto es muy intuitivo, muy sencillo de manejar puedes cacharrearle y puedes investigar un poquito porque la página tiene muchas cosas interesantes que no voy a comentar para no alargar este vídeo ¿vale? Ya cada uno que investigue, es muy sencilla esta página Si te ha gustado y quieres darle me gusta pues adelante, si no, pues está perfecto no necesito que me sigas, yo no soy de los que sígueme, dale like, suscríbete eso es una cosa voluntaria a quien le interesa lo va a hacer y quien no, no Nos vemos en próximos vídeos muchas gracias por ver esta información y ojalá te sirva para poder compartir el evento con diferentes personas de diferentes países y que la sincronización horaria sea rápida por parte de quien necesita entender a qué hora es en su país el evento que está en otro país, en otra ciudad a otra zona horaria Listo, gracias hasta luego bendiciones